Esta mesa se titula El derecho al olvido en México, precedentes y retos, y será moderada por Luis Gustavo Parra Noriega, coordinador de protección de datos personales del IFAI. Buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia, que nos sigan acompañando, para quienes a lo mejor solo pudieron venir por la tarde, pues hemos tenido ya toda una mañana de un debate muy rico, muy interesante, en el foro de libertad de expresión y protección de datos personales, balance de derechos. En este caso, vamos a iniciar la mesa tres, que como ya se comentó, se titula El derecho al olvido en México, precedentes y retos. Y bueno, pues a nombre del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que me ha pedido haga la moderación, ya que él tuvo que atender los temas que se están discutiendo en este momento, justamente sobre nuestra ley general de transparencia y que, como ustedes saben, en este momento en el Senado, está el proceso de dictaminación, pues me ha pedido atender esta moderación. Doy la bienvenida y me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Primero, comienzo, agradeciendo la presencia de la doctora María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero por supuesto, una mujer de casa, del IFAI, que ha sido, pues, no solo pionera, sino constructora, precisamente, de muchas instituciones, entre otras, el IFAI. Nos da mucho gusto, María, que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. También agradecer la presencia de nuestro invitado, en este caso extranjero, pero también de casa, alguien que nos ha acompañado, pues, en todas las andanzas iberoamericanas, al licenciado José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. También a don Raúl Trejo, de la RE, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y bueno, pues, también en estos temas, especialista, y que de verdad nos da mucho gusto, doctor, que nos haya aceptado la invitación. Y a don Alejandro Pisanti Baruc, de la Internet Society, que también, y de la UNAM, por supuesto, por supuesto, que nos acompaña aquí presente y que ha sido, pues, una persona que ha acompañado todo este proceso de la sociedad del conocimiento, y de la sociedad de la información, alguien muy interesado y un actor en este sentido. Bien, vamos a comenzar precisamente con Alejandro Pisanti. Él realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Química de la UNAM, después realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck, es profesor de la Facultad de Química y fue jefe de la División de Estudios de Posgrado, secretario técnico del Consejo Asesor de Cómputo, coordinador del Programa de Educación a Distancia y coordinador de la Universidad Abierta. Actualmente también es presidente de la Sociedad de Internet de México, vicepresidente del Consejo Directivo de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, miembro del Consejo Directivo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, asesor del Grupo Delito Cibernético en México de la Policía Federal Preventiva, y miembro de diversos comités editoriales en revistas especializadas para el uso de las tecnologías de la información. Pues bienvenido, doctor, y tiene el uso de la palabra. Les hemos comentado a nuestros panelistas por 20 minutos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Agradezco muchísimo que hayas asumido en ausencia del doctor Acuña la presidencia o la coordinación de esta mesa. No puedo dejar de empezar con unos agradecimientos. El más sencillo, pero en este momento el más sentido es por el privilegio de poder tomar café dentro del auditorio, un privilegio de ponente que sin duda se agradece y que ustedes pagarán caro. Quiero agradecer la invitación, pero la quiero agradecer tanto de la doctora Isa Luna Plá como de la doctora Patricia Corchain, es decir, tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como del Instituto Federal de Acceso a la Información. Pero la quiero agradecer, si me dan permiso, en la siguiente forma. Quiero agradecer la beca que me otorgaron para una sesión de capacitación y actualización profesional durante esta mañana, que es verdaderamente inigualable, ha sido valiosísimo, y a través de ello quiero agradecer y reconocer a quienes me precedieron en el uso de la palabra por sus aportaciones, por su inteligencia, por la información y por la apertura de sus enfoques. Y desde luego agradezco anticipadamente a quien resista hasta el final de lo que yo voy a decir. Hay, desde algunos comentarios puntuales, bueno, dado que algunos ponentes han adelantado el enfoque con el que entraban a sus respectivas ponencias, quien fue constitucional, quien fue desde el punto de vista de la defensa de la libertad de expresión, o la de prensa, o la de acceso de la información, que es bueno saber que son un cúmulo, pero están también diferenciadas. Yo llego como el único ponente cuyo origen profesional es técnico, no soy un ingeniero hacedor de redes, pero he montado algunas con mis propias manos en mi vida, y sobre todo vengo de la interfase, digamos, de las organizaciones desarrolladoras de estándares de internet, los principios de diseño de internet, que he descubierto que mientras mejor revisamos, regresamos a ellos y nos volvemos a aproximar con ellos a los problemas más poderosos los volvemos. Estos principios son los principios, ante todo, de interoperabilidad, los principios de apertura, en el sentido de que cualquier cosa que siga los estándares técnicos debe poder ser conectada a internet y debe poder soportar el tráfico en internet. El principio de punta a punta, que es una de las bases, que ya fue mencionada, es una de las bases también del principio de neutralidad de la red, que se reconoce ahora cada vez más públicamente, y que entendido con toda claridad, lo que dice es que lo que sucede en la red debe ser, tanto como se pueda, agnóstico respecto a la información que la red transporta. El equipo que está en la red y los servicios que conforman internet deben, en la mayor medida de lo posible, no tomar decisiones basadas en el contenido de lo que representan los paquetes o la naturaleza de la información, dígase pues, video, correo, texto, imagen, etcétera, sino exclusivamente dedicarse a pasarla de la orilla de la red donde ésta ingresa a el punto de la orilla donde es buscado, dirigido o solicitado. Este principio, desde luego, aplica ante toda la infraestructura de la red, aplica estricta y rigurosamente al protocolo IP, pero es una guía muy útil para todo lo demás que tenemos que hacer en la red, y quiere decir que las decisiones que se toman respecto al contenido de los paquetes, se deben tomar precisamente en las orillas de la red, quien envía información o quien la vuelve disponible, debe decidir si esto es un video, si tiene una alta necesidad de integridad de la información, o puede sufrir una compresión y posterior descompresión con pérdidas parciales de la información, como hacemos con algunas fotografías en las que podemos perder 30 o 50% de los bits, que representan 50% de los pixeles, y todavía reconstruir una imagen o un video que resulte satisfactorio, o tenemos que pasar estrictamente cada bit. Estas decisiones deben ser informadas de la orilla que emite a la orilla que recibe, pero la red todo lo que debe hacer es pasar los paquetes en un principio de máximo esfuerzo, que es otro de los principios de diseño de la red, sin compromiso de entregarlo todo, ni de entregarlo en el mínimo tiempo, ni siquiera con una dilación o variaciones en la dilación que se llama jitter uniformes, sino con este principio de mejor esfuerzo. Así está hecha la red, esto le da su genio, que es el que permite la innovación sin pedir permiso, nos damos poco cuenta de cuán importante es esto. Esta red que ahora sustituye parcialmente a las redes de telefonía, sustituye la asistencia a los cines, sustituye a los canales de televisión, lo logra hacer precisamente porque no fue diseñada óptimamente para ninguna de estas funciones, sino para ser un portador agnóstico de información. Y entonces quien quiso convertirla en una portadora de conversaciones telefónicas, hizo un software, por ejemplo Skype, que es capaz de hacer este transporte agnóstico y presentarse ante el usuario lo más parecido posible a un teléfono. Misma red que un poco más tarde, o además en otra parte de la misma pantalla, o en otra parte de la misma familia, está siendo utilizada como sustituto del cine, con un servicio como YouTube o Netflix, o como sustituto de un consultorio de radiología, en el cual cada pixel cuenta para que no se nos pierda un solo punto de imagen de un cáncer que se quedaría mal diagnosticado. Esto es muy importante porque esperamos lo mismo de todos los elementos de la red que se van convirtiendo en infraestructura. Algunos son aplicaciones, como los buscadores, pero los que más van a servir son los que se parezcan más a estos principios de diseño, es decir, los más automáticos. Quienquiera que haya hecho programación de computadoras, debe acordarse que lo que más nos cuesta definir y lo que más nos cuesta en tiempo y eficiencia de ejecución, son las decisiones, sobre todo cuando tenemos que manejar volúmenes muy grandes de información, cada vez que tenemos que detenernos un instante, que tenemos que escribir en nuestro programa un comando que dice IF, un comando que obliga a una decisión, estamos alterando el flujo de la información y la estamos entorpeciendo, dificultando y volviendo más lento. Y estamos introduciendo puntos de riesgo también en la programación. Internet no es un hecho consumado, Internet es una red que estamos haciendo todos los días, nuestras decisiones y nuestras acciones le dan forma, le damos forma cuando decidimos dar a conocer más video, cuando decidimos crear los… vamos, desde que se creó, inventó el concepto de blog, hasta que cada uno de nosotros empieza un blog, la volvemos un vehículo portador de información o de opinión y le damos forma de muchas otras maneras cuando la operamos o cuando instauramos estos grandes servicios o cuando empezamos a darnos cuenta de que la expansión de Internet la está convirtiendo en un espejo de todas las conductas humanas, de todas las actitudes humanas y empezamos a tener dudas o titubeos acerca de si debemos hacer una regulación específica para Internet o tomar las peculiaridades de Internet para ver si necesitamos adaptaciones en las regulaciones de la conducta humana o de la conducta de nuestros instrumentos que ya tenemos. Empecemos, o sea, podemos empezar en este sentido con los derechos, creo que esta discusión, la de los derechos específicos de Internet, no está cerrada para siempre, porque Internet, otra de sus grandes virtudes, es que es, como decimos en inglés, es el permanent beta, siempre está a prueba, siempre está sujeta a que corrijamos algo y pasemos a la siguiente versión, pero dentro de lo que puede considerarse algo relativamente zanjado, la discusión sobre los derechos específicos en Internet, creo que ha sido bien resuelta por Frank Larru, por Catalina Botero, por algunos más, órganos de la ONU y de la OEA, diciendo que los mismos derechos que aplican fuera de la red deben verse aplicados en la red y las adaptaciones que requerimos vienen entonces como respuestas a los desafíos a esos derechos, que vienen de que la acción en Internet es mucho más masiva que como concebimos los derechos, en ocasiones mucho más automática, se presta más al anonimato, tiene problemas distintos de escalabilidad y tiene esta cuestión tan compleja que ni siquiera le encontramos bien un nombre, que es el carácter transfronterizo o transjurisdiccional de las acciones, que a veces precisamente nos meten complicaciones como la que estamos tratando hoy, el contraste, conflicto o convivencia entre los derechos de distintas naturalezas, que incluso una misma institución como el IFAI se encuentra obligado a preservar y ampliar derechos que son contradictorios entre sí, en muchos sentidos. Cuando tomamos este tipo de grandes decisiones en Internet como esta que conocemos como derecho al olvido o más específicamente los derechos bien codificados como los derechos ARCO, los de carcelación y objeción a lo que está registrado en sitios en Internet, necesitamos pensar en los efectos sistémicos. Sí nos hemos acostumbrado mucho a la idea de que Internet fue bien diseñada, realmente estos principios de diseño tan parcos han sido muy exitosos en darle escalabilidad a Internet, es decir, permitir que aumente enormemente el número de actividades, el número de personas, el número de lugares donde todo esto puede ocurrir sin que haya que cambiar los protocolos básicos radicalmente y la robustez y resiliencia, es decir, podemos hacerle muchas cosas a Internet y sigue funcionando, podemos alterar su funcionamiento y regresa al funcionamiento que esperamos. Pero algunas decisiones sí pueden jalar la telita en direcciones en las cuales no es que se vaya a desgarrar, pero los parches van a ser como cicatrices que hacen que el tejido ya no sea igualmente elástico, igualmente fluido, igualmente buen transporte de los flujos de información, opinión y construcción de Internet que deben soportar. Internet nos exige entonces un sentido de una palabra que incluso notablemente no existe bien traducida al español, que es stewardship o la menos mala traducción que conozco es patronazgo, en el sentido del patrono designado por una comunidad para vigilar la salud de un bien común. En México, un país en el que la tradición de bienes comunes y caminos compartidos es prehispánica, pero después fue sustituida por un régimen prácticamente feudal de propiedad y de alcabalas en los mismos caminos, en el que ni siquiera el common carriage es el camino compartido a través de la propiedad privada, pero utilizable públicamente, ni siquiera esos conceptos están en nuestra historia. Este sentido de patronazgo nos remite al tequio, nos remite a conceptos prehispánicos, pero que no tienen presencia en la legislación, más que como excepciones de usos y costumbres, y mucho menos en nuestras mentalidades. Tenemos que repensar algunas cosas con internet, conforme se han expandido estas cosas, a lo mejor no son propias de internet, como bien ha dicho Castells, internet no es ni no debe ser confundido con la sociedad de la información, pero sin duda es la tecnología y vehículo pues prácticamente epónimos, son casi sinónimos de la sociedad de la información, la masificación, la ruptura de las fronteras, el paso de las comunidades basadas en la cercanía geográfica, a lo que Castells también llama el espacio de los flujos, afinidades que no son nada más de origen geográfico, y estas transformaciones sociales radicales, nos obligan a volver a pensar cuestiones como la privacidad. La privacidad para mí no es una opinión de ronco pecho, sino de alguna mala lectura, o alguna lectura parcial de autores diversos. La privacidad creo que la podemos entender como compuesta por tres partes, cuando menos, que son más o menos diferenciables, la vida íntima, la confidencialidad de las comunicaciones, y la protección de los datos personales, probablemente no sean las únicas, pero para este análisis son significativas. La privacidad, como dijo hace unas horas aquí Ricardo Rafael, lo privado es inviolable, lo privado, lo íntimo, perdón, la intimidad, la vida íntima, es inviolable, nadie tiene derecho a acceder a ella si no es convocado por quien la vive. Y uno de nuestros problemas es que una buena parte de nuestra vida íntima la hemos convertido en datos. Hace unos 50 años, aquí hay mejores doctrinarios que yo, hace unos 50 años que la privacidad se separó en protección de datos, y todo lo intratable, se dejó la intimidad a las relaciones entre la prensa o la realeza, perdón, entre los artistas conocidos, Sofía Loren o la realeza y los paparazzi, todo lo demás se dejó en datos personales, que sí estaban bien codificados. Ahora que nuestra vida privada se codifica en datos, estamos rompiendo una separación, estamos volviendo a mezclar lo que en algún momento se separó, y ahí tenemos un análisis de fondo que hacer. Tenemos que repensar la reputación, porque se ha vuelto imborrable o inolvidable cada acto que pueda afectar la reputación. Y tenemos que repensar la memoria, porque más allá de nuestra memoria húmeda y sanguínea, y de pulsos eléctricos, de nuestro kilo y medio de masa encefálica, está esta memoria imborrable de los archivos digitales. Y podemos imaginarnos, como en el libro Delete, que es uno de los abridores de esta discusión, el de Víctor Meyer Schoenberger, que podríamos imaginarnos, él se imaginó un estándar técnico que hiciera que los datos se autoborraran en una cierta fecha de caducidad. Esto es una inocencia increíble, y tenemos que repensar esta inocencia ante muchas funciones, incluso las llamadas derecho al olvido, porque al final, aunque existiera ese estándar hipotético, alguien podría tomarle una foto a la pantalla, y tenemos evidencia de que la gente puede conservar los hechos inconvenientes de una persona por 20 años o más para utilizarlos en su contra. Este tipo de cosas nos lleva a recordar que Internet no cambia tanto la conducta humana y conductas humanas básicas, el bien y el mal, o la mala intención, no desaparecen por Internet, ni son creados por Internet. No hay prácticamente ningún delito nuevo que sea específico de la sociedad de la información. Podemos hablar de la penetración de bases de datos, no es más que abrir a la mala una caja fuerte o el diario de los hijos, donde se les diga lo guarda con una llavecita, qué protegido está. Entonces, este es el tipo de repensamientos que necesitamos hacer. Aquí vale la pena decir que obviamente los buscadores son aplicaciones, no son una parte de la infraestructura, aunque para la mente del público prácticamente lo son, y nos importa que funcionen con la menor fricción como el resto de la red. Ojo que estoy diciendo buscador y no motor de búsqueda, que el motor de búsqueda realmente es un componente de software que pueden tener en común varios buscadores y que puede ser solamente una parte del negocio de un buscador, es un pedazo de software. Vemos desde este análisis que hay algunas cosas, primero las analogías hechas con la memoria y el olvido por Mayer-Schwenberger son muy imperfectas y las ciencias neurológicas avanzan diciéndonos todos los días algo distinto de la memoria. La memoria que propone el derecho al olvido, repetiré algo que he dicho en muchos foros públicos, y por eso creo que hasta todos los analistas serios de los derechos, la APD, entre otros, omiten deliberadamente el uso de la frase derecho al olvido, porque sabemos que no estamos pidiendo la internet que olvide, sino que tenga la memoria de un borracho, la memoria de los borrachos, según me cuentan personas que han estado en estados de intoxicación alcohólica, es una memoria selectiva, inoportuna, impredecible, de repente se le olvida cómo se llama la persona con la que convive en su casa todos los días, bajo el yugo conyugal, bajo el lazo conyugal, pero se acuerda perfectamente de alguna mala pasada que le hizo a alguno de los dos, otro día no se acuerda ni de lo que se acordaba. Esta memoria selectiva, esta memoria de borracho, impredecible, etcétera, no puede ser un principio de diseño, no puede ser una aspiración, este olvido no es algo a lo que debamos aspirar. No podemos aspirar tampoco a un olvido que consiste en barrer lo que para alguien es un mal recuerdo y para otro es una joya que está esperando ser utilizada o un frasquito de veneno, un anillo de Lucrecia Borgia envenenado que está en espera de ser aplicado en el momento oportuno contra la persona que un día nos agravió, esconderlo debajo del tapete, confiando en que alguien que lo sienta bajo los pies diga no, es una amiga de los totopos de ayer y no quiera ver qué es. Esto no puede ser un principio de diseño, necesitamos algo más algorítmico, más predecible. Percibimos desde un punto de vista que viene de esta visión técnica, aunque ya no puedo presumir que sea la visión técnica, que algunos de los casos que se han presentado para los casos aquí típicos y llamativos como el que está en discusión hoy en la resolución del IFAI, son probablemente hasta abusos del derecho, ciertamente están tratando de resolver un problema de reputación a través de un juicio basado en datos personales. Esto es para la visión de algunos de nosotros como cuando el FBI agarró al Capone por no pagar impuestos. Sí, efectivamente es una falta, no es la sustantiva. Y creemos entonces que tenemos que definir mejor nuestros problemas y tratar de formularnos un ataque a ellos mucho más extenso, no estas cosas de hacer legislación sobre la base de jurisprudencia de órganos que afortunadamente, aunque administrativo el IFAI ha sido muy responsable de su función constitucional, de interpretación constitucional, pero es parche sobre parche, es un sistema toloméico de ciclos y epiciclos y epiciclos de los epiciclos para corregir lo que no salió muy bien y ahora rebotamos, resulta que se nos pasó de memoria la sociedad, ahora hagámosla un poco olvidadiza, híjole, se nos hizo demasiado olvidadiza, la volvimos olvidadiza en algo que no era, corrijámoslo, y que además las resoluciones que se refieren a las empresas sean mucho más algorítmicas. Voy a acercarme a terminar con dos consideraciones, uno, la ley de las consecuencias inesperadas muerde, tarde o temprano, entonces tenemos que tomar algún tiempo a veces para analizar el fondo de estas resoluciones, por ejemplo, tomar esta y dejar que se asiente un tiempo antes de volver a tomar otra, además una vez que acabe de ser juzgada por las instancias finales, etcétera, ver qué sucede, ver qué clases de solicitudes tenemos, estamos defendiendo derechos buenos de actores malos, podríamos esperar a que lleguen casos de actores mejores, tengo otra definición muy subjetiva, desde luego. Y un punto que creo que es importante es notar que finalmente las decisiones que una sociedad toma acerca de la conservación de datos, el significado de la memoria, la reputación, la intimidad, etcétera, en Internet, son decisiones de gobernanza de Internet por excelencia. En las decisiones de gobernanza de Internet hay un consenso creciente en el mundo de que conviene tomarlas dentro de un esquema que en el mundo específico de este tema se conoce como multi-stakeholder, es decir, con la participación relevante, oportuna, de todas las partes interesadas, preferiblemente en mecanismos de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, es decir, directamente de los afectados, con un principio de subsidiariedad incluido, ad hoc, resolviendo los problemas reales y no anticipándose a todos los problemas imaginarios, pero teniendo en cuenta los riesgos de las consecuencias inesperadas que ya mencioné, y probablemente sesiones como esta sean particularmente prometedoras para pensar que un tratamiento de este tema en un esquema altamente participativo, con todos los expertices relevantes, no tratando de deshacer el pasado, sino tratando de construir un camino a futuro que tenga más garantías de ser corregible y escalable, y que por ejemplo aquí no considere la casuística de 70 mil casos por año a resolver uno por uno, va a acabar por emerger un patrón, se va a acabar por convertir en ley, ¿por qué no se trata de hacer eso con una mayor inteligencia en lugar de mantenernos en una especie de squash o frontón de 70 mil casos por año a los cuales siete o nueve comisionados van a tener que responder uno por uno? Este tipo de temas de escalabilidad, robustez y estabilidad de la red en todas sus capas, el otro principio fundamental que ha faltado mencionar, y esta gobernanza de internet estructurada alrededor de todos los actores, pueden ser realmente los caminos hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Pizanti. Pues creo que nos ha generado algunas ideas interesantes en cuanto a esa arquitectura que tiene esto que le llamamos el internet y principios tan importantes que menciona como el de neutralidad de la red y este ser un portador agnóstico de la información, que es un concepto muy interesante también, pues dan para justamente situar todo este tema del derecho o del llamado derecho al olvido. Y bueno, pues creo que nos ha hecho ver también que el internet no es un proceso acabado, al contrario, todo el tiempo está generándose como ese espejo de las conductas humanas, ¿verdad?, que se mencionaba y que ahí se va expresando el ser humano a través de toda esta red. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a dar paso ahora a la exposición de nuestro siguiente panelista. Se trata de José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos. Él es licenciado en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de esta materia de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. En el 2009 fue nombrado director del Gabinete del Ministro de Justicia. En 2004 también estaba desempeñando labores como director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ha sido director general de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia de España. y fue director gerente de la Fundación Democracia y Derecho Local y actualmente director de la Agencia Española de Protección de Datos, además de diversos otros estudios de posgrado y también algunos años que ha sido investigador en Alemania. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Reitero mi agradecimiento a los organizadores de este magnífico foro por invitarme a participar. Mi encaje realmente en el rótulo que preside esta sesión en Vespertina probablemente tiene que encontrarse en lo de los precedentes. Pero, claro, no es un precedente mexicano del que voy a hablar, sino del precedente o de los precedentes europeos y, más concretamente, de los precedentes españoles. porque, en última instancia, lo que ha venido a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la resolución del 14 de mayo del pasado año ha sido validar el análisis, la construcción que habíamos elaborado en la Agencia Española de Protección de Datos y que estaba recogida ya en más de 240 resoluciones impugnadas, todas ellas por Google, en el momento de recaer la sentencia del Tribunal de Justicia. Nosotros hemos abordado esta problemática teniendo muy en cuenta la importancia de la libertad de expresión y considerando, por otro lado, el impacto que los buscadores tienen en la esfera privada de las personas. Estos son, a mi juicio, los dos aspectos esenciales que hay que tener en cuenta cuando se habla de este mal llamado derecho al olvido y luego volveré a decir algo sobre el título. La libertad de expresión y las libertades de comunicación ostentan en las sociedades democráticas una posición preeminente, no son solo, esta mañana se ha subrayado también, libertades individuales, libertades personales, no tienen solo esa dimensión subjetiva, sino que tienen también una dimensión objetiva en la medida en que contribuyen a formar la opinión pública libre que es la gracias es la base no se oye bien vamos allá decía que la libertad de expresión no tiene solo una dimensión subjetiva necesaria para el libre desarrollo de la personalidad sino que tiene también una dimensión objetiva y por lo tanto tiene una posición preeminente en las sociedades democráticas que obliga siempre a someter a un riguroso escrutinio cualquier norma cualquier decisión o cualquier actuación que limite su ejercicio y que además en la práctica lo que hace es que conduce a inclinar la balanza a favor de la libertad de expresión en la mayoría de los casos en los que colisiona con otros derechos pero es necesario tener también muy presente que la información cuya comunicación se protege con este carácter preferente no es cualquier tipo de información sino que es la información de interés público ya sea por el objeto del mensaje o por la persona sobre la que versa y posteriormente volveré sobre este aspecto o sea este punto pero ya adelanto que este punto como ha salido ya en algunas de los debates precedentes del interés público de la información es un aspecto esencial a la hora de resolver los eventuales conflictos con otros derechos el segundo elemento a considerar es el impacto que la actividad de los motores de búsqueda y en este caso utilizo la expresión según acabo de aprender erróneamente traduciéndola del inglés nosotros utilizamos en España como sinónimos motores de búsqueda y buscadores el impacto que tienen los buscadores de internet sobre los derechos fundamentales de la esfera personal al posibilitar un acceso a la información a toda la información existente en internet sobre una persona además de una manera permanente y ubicua en cualquier lugar con lo que se ha arrumbado definitivamente las barreras de protección de la privacidad que proporcionaban el tiempo y el espacio hoy en día simplemente tecleando el nombre de una persona en un motor de búsqueda cualquiera en cualquier lugar puede obtener información sobre ella información además procedente de muy diversas fuentes y de muy diversas etapas de su vida información que puede ser cierta puede ser relevante pero también puede ser inexacta puede ser desactualizada o simplemente ser irrelevante y con toda esa información el buscador proporciona un perfil del individuo una suerte de biografía de buscador que ya tenemos todos y que cada vez tiene más importancia en la conformación de nuestra reputación social del modo en el que se nos ve somos vistos y se nos valora en la sociedad y en muchos casos este perfil de buscador esta biografía de buscador tiene incluso más valor ya que la biografía real de la persona lo cual pues afecta de una forma negativa muchas veces a sus derechos fundamentales y no sólo al derecho a la protección de datos y al respeto a la vida privada sino también a otros aquí discrepo un poco de Alejandro el derecho a la protección de datos no es sólo un derecho para la protección directa de los datos sino que es una protección adelantada digamos de otros derechos fundamentales y en este caso se ve muy bien también como no afecta sólo a protección de datos y a protección de la vida privada por eso no hay que vincularlo sólo a intimidad sino también a otros derechos como el derecho al honor la igualdad y la no discriminación muy especialmente el derecho a la autodeterminación personal al libre desarrollo de la personalidad que es un elemento inherente a la dignidad humana y por qué afecta a estos derechos porque frecuentemente la vinculación de una persona con informaciones falsas informaciones que pueden ser inexactas o simplemente obsoletas que ya no se corresponden con sus circunstancias actuales le ocasiona graves perjuicios perjuicios laborales o perjuicios sociales y acaba imponiéndole muchas veces un estigma que ya lo he dicho en este foro a mí me gusta siempre mencionarlo que me recuerda la pena medieval de vergüenza pública con el agravante además que ahora el escarnio o las plumas son permanentes quedan pegadas permanentemente y son ubicuas se pueden ver ese escarnio no sólo en la plaza pública es en cualquier plaza la plaza pública del lugar de origen pues bien teniendo en cuenta un poco todos estos elementos la importancia de la libertad de expresión su carácter prevalente en las sociedades democráticas y la problemática generada por los buscadores es como nosotros en la agencia española diseñamos un modelo de protección frente a esas intromisiones ilegítimas de los buscadores en la esfera personal que permitiera conciliar la tutela de estos derechos fundamentales vinculados a la esfera de la personalidad no sólo el derecho a la protección de datos en sentido estricto con el respeto estricto de las libertades de expresión y las libertades de información y este es el modelo que como os decía ha sido validado en todos sus elementos por el tribunal de justicia en la sentencia del año pasado el punto de partida de nuestra construcción y es esencial tener esto en todo momento presente es como os decía que el origen del problema no está en la publicación inicial en este punto hay mucha confusión a veces interesada por qué no sacude la fuente si el buscador no publica no, es que el problema normalmente no está en la publicación inicial la publicación inicial no causa el daño es esta actividad de los buscadores que he descrito la que tiene un impacto que genera un daño en ocasiones en los derechos fundamentales en definitiva es la hiperaccesibilidad que proporcionan los buscadores ya no estamos hablando de simple acceso a información sino que estamos hablando de un acceso reforzado de una hiperaccesibilidad en la medida en que los buscadores permiten acceder a la información buscando por el nombre de la persona y buscando en cualquier lugar por lo tanto desde nuestro punto de vista si lo hemos enfocado si el problema nace de los buscadores obviamente la solución debe de partir también de los buscadores o al menos focalizarse en la actuación de los buscadores porque no es necesario actuar sobre la fuente no es necesario actuar sobre la publicación inicial la publicación inicial no está generando el problema no está causando el daño y es aquí donde entra precisamente en juego la normativa de protección de datos como nosotros la hemos introducido porque entendíamos que las actividades de los motores de búsqueda que consisten en recopilar indexar almacenar y difundir información son típicamente actividades de tratamientos de datos cuando afectan información personal y consideramos que las compañías titulares de los motores de búsqueda tienen la condición de responsables de sus tratamientos con arreglo a nuestra legislación responsables con ciertas peculiaridades que son tenidas en cuenta dada su naturaleza porque en la medida en la que son es una actividad automatizada no se le exige un control a priori sobre los contenidos la responsabilidad surge en el momento en el que el afectado se dirige a la compañía gestora advirtiéndole señalándole indicándole que está tratando ilegítimamente sus datos personales pero no se puede derivar un control a priori no una monitorización como la que tiene que hacer otro responsable por lo tanto aquí se tienen en cuenta también las características especiales de internet y las características especiales de los buscadores para adaptar también el concepto de responsable a esta naturaleza pero responsables consideramos siempre y consecuentemente pues consideramos que los afectados podían ejercitar los derechos ARCO concretamente los derechos de cancelación y de oposición frente a las compañías responsables de los moteros de búsqueda frente a las compañías que lo gestionan para impedir el tratamiento de difusión ilegítima de esa información personal inexacta desactualizada o irrelevante y además entendimos siempre que se podía ejercer directamente frente al gestor del motor de búsqueda sin necesidad de elegirse previo o simultáneamente al responsable de la página web por la razón que les indicaba antes porque son dos actividades distintas y de la legitimidad de la publicación inicial no se deriva necesariamente en la mayoría de los casos es todo lo contrario la legitimidad de la actividad realizada por el buscador pero este ejercicio de los derechos lógicamente no podía ser un ejercicio incondicionado ni un ejercicio regido únicamente por la normativa de protección de datos había que tener en cuenta el ámbito protegido por las libertades de expresión y de comunicación y en este sentido yo siempre he entendido que en contra de lo que a veces se ha afirmado los buscadores no son titulares de la libertad de expresión la libertad de expresión el titular de la libertad de expresión es la persona que difunde su pensamiento sus opiniones o la persona que difunde información si hablamos de la vertiente de libertad de información y también la persona que accede a la información pero no los buscadores los buscadores son el medio la plataforma para esta difusión en su caso pero ello no significa que su actividad no esté amparada no son titulares de los derechos pero eso no significa que su actividad no esté amparada porque en la medida en la que son plataformas son medios para la difusión de la información entendemos que entran dentro del ámbito de protección de las libertades de información en consecuencia cualquier intervención que se haga sobre la actividad de los buscadores puede afectar claro que puede afectar al derecho de toda persona a comunicar y a recibir libremente información por cualquier medio y hay que ser muy conscientes de ello y conscientes de ello hemos sido siempre muy respetuosos con el ámbito protegido por estas libertades y hemos excluido siempre del ámbito de aplicación de los derechos de cancelación frente a los buscadores los casos referidos a informaciones de interés público ya sea por la razón de la materia o por razón de las personas sobre las que esa información versaba de suerte que se desestimaron siempre todas las tutelas que tenían por objeto informaciones de actualidad o las presentadas por personajes públicos con este esquema que se fue desarrollando progresivamente pero hemos estado trabajando desde el año 2007 y fuimos resolviendo las quejas cada vez más frecuentes de los ciudadanos analizando siempre caso por caso la legitimidad del tratamiento y atendiendo al impacto que tenían sobre la esfera privada y el interés público en la información y en los casos en los que la información enlazada resultaba irrelevante por carecer precisamente de interés público de relevancia pública estimábamos la reclamación del particular y ordenábamos al buscador que retirara el enlace esa información de los resultados de las búsquedas hechas por el nombre no de cualquier otra búsqueda y a los supuestos en los que la información tenía interés público desestimábamos las reclamaciones y más o menos había un 60% de desestimaciones en el momento de la sentencia del tribunal 40% de estimación 60% de desestimaciones bien como muchos saben Google se opuso contundentemente a esta interpretación alegando que no estaba sometido al derecho europeo que sus actividades no implicaban tratamiento de datos que en todo caso no era responsable sino que el responsable era el que había publicado la información y fue impugnando sistemáticamente todas nuestras resoluciones ante la audiencia nacional que es el órgano competente para revisar las decisiones del director de la agencia y en el año 2012 cuando estaban ya pendientes de resolver unos 170 casos la audiencia nacional considerando que la controversia una controversia jurídica que versaba sobre la interpretación de la directiva elevó la cuestión al tribunal de justicia de la unión europea para que fijase la interpretación vinculante y en la sentencia conocida el tribunal confirmó como os decía antes en todos los elementos la interpretación que estamos haciendo que está en estas resoluciones recurridas dotándola de eficacia vinculante para toda unión europea con lo que ello implica por lo tanto ahora es derecho vigente en toda la unión europea y aplicable a todos los buscadores sin excepción no solo al gestionado por la empresa Google si reparamos en el contenido de la sentencia y en cómo ha sido construida esta interpretación o esta solución es claro que no se reconoce un derecho nuevo únicamente lo que se está haciendo es clarificar la interpretación del derecho existente que era la directiva del año 95 confirmando que bajo determinadas condiciones los derechos de cancelación los derechos de oposición se pueden ejercer frente a los motores de búsqueda a pesar de ello como todos saben todos los medios de comunicación la mayoría de los comentaristas consideraron que la sentencia reconoció un derecho nuevo el derecho al olvido y se ha desencadenado un debate en todo el mundo sobre las bondades y los peligros de reconocer un derecho de esta naturaleza y parte de los problemas y de la confusión que hay en el debate tiene que ver con la expresión la expresión derecho al olvido no la hemos utilizado nosotros nunca en las resoluciones no la emplea el tribunal tampoco en sus fundamentos solo la menciona una vez cuando se refiere a las alegaciones de las partes pero no la incorpora a su propio lenguaje y ciertamente es inadecuada para describir el derecho porque tiene un significado muy amplio y muchas veces se utiliza este significado amplio intencionadamente para combatirlo de hecho es lo que venía haciendo ya Google en el debate previo a la sentencia basándose en este amplio significado pues se presenta como un derecho a borrar o eliminar información a voluntad aceptado incluso se ha dicho que con este derecho se modificarían las fuentes los archivos y esto llevaría a reescribir la historia y claro una vez que se crea esta imagen exagerada esto que los alemanes llaman un Feinville pues es muy fácil combatirlo porque si tienes ya una representación odiosa del enemigo es más fácil ya alertar de los peligros que eso supone y que supone para la libertad de expresión después de la sentencia el debate es intenso y es necesario que se siga debatiendo pero sobre todo para clarificar de qué estamos debatiendo porque es un debate que está cargado de malentendidos y en la medida en la que sea un debate sobre malentendidos sobre lecturas erróneas de la sentencia o del contenido del derecho es un debate artificial porque no es de eso realmente de lo que tenemos que debatir lo que tenemos que debatir es si este es un instrumento con este alcance un instrumento idóneo no para resolver todos los problemas que se plantean en relación con la protección de los derechos de la esfera privada en internet pero sí si es idóneo para proteger a los afectados frente al daño que causa esa hiperaccesibilidad por parte de los buscadores el daño que les causa el hecho de que en cualquier momento en cualquier lugar con suerte crear su nombre aparezca un perfil que al final es el que decide si uno va a ser bien o mal considerado socialmente si va a tener o no va a tener un empleo o incluso otras cosas como de mayor gravedad no es en modo alguno un derecho absoluto creo que esto no hace falta insistir demasiado en ello el tribunal deja muy claro que es necesaria una ponderación dice después de subrayar la importancia el impacto que tiene la actividad de los buscadores sobre los derechos de la vida privada que dada la gravedad de ese impacto no lo puede legitimar el interés económico de la compañía gestora y continúa diciendo y como regla general tampoco el interés del individuo en acceder a la información por ese cauce pero a continuación subraya que si lo puede legitimar el interés público en conocer esa información por lo tanto es necesario siempre una ponderación entre el impacto que se causa en la esfera de los derechos privados y el interés público en conocer esa información y el propio tribunal da dos pautas que hay que atender a la materia el contenido la naturaleza de la información y el papel desempeñado por el sujeto afectado en la vida pública que se corresponden básicamente con las que veníamos siguiendo en la agencia española las críticas que se han hecho sobre el impacto en la libertad de expresión a mi juicio están injustificadas y están basadas en estos malentendidos porque en contra de lo que muchas veces se dice aquí es cierto que el lenguaje es muy difícil describir cuál es realmente lo que concede el derecho o lo que tiene que hacer el buscador pero en contra de lo que muchas veces se dice no se borra ninguna información la información permanece inalterada en la fuente original por lo tanto esto no tiene nada que ver con reescribir la historia con modificar los archivos ni con alterar las hemerotecas la información va a permanecer siempre inalterada y otra cuestión que a mi juicio es más importante aún es que esa información no solo permanece inalterada y se puede acceder a ella acudiendo a la fuente de publicación sino que la información continúa siendo accesible a través de los buscadores y este es un punto que quiero subrayar porque es probablemente el más desconocido y al que a mi juicio tiene más importancia a la hora de hacer la ponderación solo se bloquea el acceso a esa información no se borra información pero tampoco se bloquea completamente el acceso a la información se bloquea el acceso a la información en las búsquedas realizadas por el nombre de la persona afectada pero la información continúa siendo accesible si se busca por cualquier otro concepto o palabra de la que figura en el texto incluso por el nombre de otras personas afectadas por lo tanto el impacto que hay sobre el acceso a la información es muy reducido si no afecta si excluimos y decimos que este derecho tal como está en la sentencia del tribunal y como venimos haciendo en España no abarca la información de interés público ni pueden ser ni lo pueden ejercer las personas que tengan relevancia pública la información no se borra sigue siendo accesible a mí me sigue costando ver en dónde está y por qué hay tanta preocupación sobre impacto que tiene en la libertad de expresión queda excluida si volvemos a lo que decía antes la libertad de expresión y de comunicación no protegen cualquier tipo de información sino la información de interés público por lo tanto lo que es el ámbito protegido por estas libertades queda excluido de este derecho al olvido mal llamado por lo tanto no impacta sobre el ámbito protegido pero es que es más es que incluso la información que no tiene interés público va a continuar siendo accesible buscando por otras palabras o por otros nombres porque no es necesario bloquearla plenamente porque el origen la causa del daño como decía el principio está en la hiperaccesibilidad por lo tanto si bloqueamos el acceso en las búsquedas por nombre es suficiente para reducir ese impacto no necesitamos ir más allá en relación con el tratamiento de la información de ahí que como estas cuestiones siempre generan debates muy cargados de emociones y de controversias a mí me gusta decir a veces en torno un poco jocoso que me permitirán que no afecta al derecho a la información no afecta al derecho a conocer si acaso afecta al derecho al cotilleo y con esto concluyo muchas gracias muchas gracias a José Luis Rodríguez Álvarez director de la agencia española de protección de datos quien pues nos ha hecho pues un análisis precisamente de cómo este tema afecta y al mismo tiempo busca proteger diversos derechos y bienes jurídicos y que la responsabilidad finalmente está de parte de los de los buscadores como una plataforma y medio de difusión y que esta actividad de los buscadores pues debe de quedar muy claro cuál es su alcance y precisamente también a través de qué medio se puede precisamente buscar esa protección de los de los derechos arco también nos ha hablado pues de que no es un derecho nuevo esto del derecho al olvido sino más bien es una expresión adecuada y que es importante seguir clarificando estos malentendidos y este posible debate incluso artificial que se da sobre los impactos a la la libertad de expresión y bueno pues nos ha delimitado claramente el objeto de lo que se pretende o se ha pretendido sobre todo en este precedente europeo que te agradecemos mucho José Luis nos hayas compartido bien pues vamos a a dar paso a la siguiente panelista que en este caso es nuestra amiga la doctora María Marván Laborde ella es maestra y doctora en sociología por la New School for Social Research de Nueva York y es licenciada en sociología por la UNAM se ha desempeñado como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos siendo su primera presidenta también fue consejera electoral del Consejo General del IFE y se ha desempeñado también como consejera de la Junta de Gobierno y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres ha sido autora de diversos libros y capítulos de diversas publicaciones entre otros los referentes al derecho de acceso a la información pública en México a los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos y es autora también del libro Aquí Mandamos Obedecemos Todos Muchas gracias María por acompañarnos Muchísimas gracias Este micrófono es para altos entonces espero que en todo momento me oigan porque creo que ahí está mejor Muchísimas gracias Desde luego agradezco muchísimo la invitación siempre me será muy agradable venir al IFE de regreso sin lugar a dudas y reconozco sin lugar a dudas la valentía de someter a discusión una cuestión que no es menor Agradezco también estar hoy día en calidad de académica con la libertad que me da el estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ya que de ser comisionada pues tendría yo que decir bastante menos o en todo caso dar la posibilidad para que la propia empresa se defendiera o se invalidara la multa que se le pusiera dado que no estoy en esa situación puedo hablar con una mucho mayor libertad Reconozco desde luego que siempre que se habla de derecho a la privacidad y protección de datos personales sobre todo enfrentándolo al derecho de acceso a la información hay controversias rara vez estamos en la posibilidad de escoger entre el blanco y el negro nos movemos en un difícil terreno de grises donde hay la obligación de tomar una decisión y donde no es fácil decidir el día de hoy hablaré de tres o mi ponencia se divide en tres partes el derecho al olvido que ahora nos enteramos que no existe que es nada más una expresión inadecuada hablaré sobre esa expresión inadecuada las consideraciones algunas consideraciones sobre la sentencia del IFAI y conclusiones en relación a la relación entre precisamente el derecho de acceso a la información el derecho a la libertad la libertad misma de expresión y el derecho a la protección de datos personales tomo para mi ponencia tres documentos que me parece que fueron fundamentales además por supuesto de la propia sentencia del IFAI la sentencia de la que ya nos ha hablado José Luis Rodríguez del 13 de mayo de 2014 la sentencia las conclusiones del abogado general del propio tribunal de justicia que precedieron a la sentencia y que en realidad la contradicen y sirven mucho para establecer comparación y la guía de implementación que ha realizado el grupo de trabajo de justicia europea la guía del trabajo del grupo 29 primero valdría la pena decir como es obvio que en el sistema jurídico mexicano no existe el derecho al olvido como tal existen algunas figuras jurídicas que podrían asociarse al mismo pero que poco nos acercan a la discusión sobre la privacidad las dos que encontré que pueden ser más cercanas poco tienen que ver ni con el acceso a la información ni mucho menos con la privacidad hemos decidido en el sistema jurídico mexicano olvidar los antecedentes penales o faltas administrativas menores cuando son cometidas por menores de edad la ley nos obliga a eliminar sus antecedentes penales y quedan sellados de tal manera que no se den a conocer en el propio derecho penal existe la prescripción del delito y aquí más que hablar de un derecho al olvido del presunto delincuente se asume que no se puede perseguir ciertos delitos ya que fue la sociedad la que se olvidó de perseguirlo en tiempo y por justicia jurídica y seguridad jurídica hay momentos en los que ya no se puede perseguir un delito cuando esté aprescrito quizá lo más cercano que tengamos como derecho al olvido y aquí no se me escapa la ironía sea aquello que está contenido en las leyes en la ley perdón de sociedades de información crediticia en donde el concepto más cercano por así llamarlo y no está relacionado tampoco con la privacidad del individuo ni su derecho a la privacidad o el honor está relacionado directamente con los intereses del sistema financiero en donde alguien que en algún momento dado fue mal pagador puede solicitar a las sociedades de información crediticia que se borren sus antecedentes dado que ahora ha tenido una buena conducta como deudor y pueda esto reactivar su acceso al crédito paradójicamente la ley de sociedades de información crediticia es una de las excepciones más duras y expresas que tiene la ley de protección de datos personales me congratulo también que estemos discutiendo un tema nuevo y ver de qué manera lo debe aprender nuestro derecho los nuevos problemas las nuevas tecnologías deben buscar nuevas soluciones jurídicas y frente a los retos que presenta internet no dejo de pensar en dos ejemplos que llaman poderosamente mi atención y que quizá nos pudieran ayudar cuando empezó en México la televisión satelital por allá finales de los 70 principios de los 80 aquí hay expertos que me corregirán en las fechas había una gran preocupación del gobierno mexicano como los mexicanos íbamos a ver sin que pasara a través de gobernación lo que sucedía en los noticieros norteamericanos escogieron la mejor solución y a la hora de los noticieros norteamericanos nos ponían barras cromáticas y entonces no nos enterábamos de lo que no debíamos enterarnos recuerdo también la primera ley de acceso a la información de Tamaulipas que decía claramente palabras más palabras menos que todos tenían derecho a acceder a la información del gobierno de Tamaulipas excepto aquella información que se refiriera a cuestiones políticas esa era solamente para los tamaulipecos y solamente ellos podrían tener acceso a la información seguramente cuando escribieron la ley de Tamaulipas tampoco se enteraron que ya existía internet y que todo esto estaba abierto al público dicho esto creo que vale la pena ver la relación entre el derecho al olvido o digamos desconectar o interrumpir los links y perdón por el anglicismo desindexar la información de ciertas personas y preguntarnos si realmente son exactamente lo mismo que la ley de protección que los derechos arco que protege la ley de datos personales de hecho en la sentencia en la opinión del abogado se hace la pregunta del abogado general del tribunal de justicia se hace la pregunta expresa y dice equivalen los derechos de rectificación suspensión bloqueo y oposición de la ley de datos personales a un derecho al olvido del interesado palabras más palabras menos así esta apuesta en este sentido creo que vale la pena hacer la reflexión si son lo mismo y deben tener el mismo procedimiento es decir debe cada buscador frente o cada administrador de cada buscador frente a la solicitud de cualquier individuo decidir donde prevalece el derecho a la información y donde prevalece el derecho a la privacidad creo que estamos ante una situación un poco más compleja de lo que parece en los parágrafos 104 a 111 de la opinión del abogado general él dice clara e indubitablemente que no pueden considerarse equivalentes no se está pidiendo una corrección de datos debido a que estos estén incompletos o sean inexactos al tratarse de piezas periodísticas su publicación original fue lícita hay que tener necesariamente mucho cuidado con la solicitud de cualquier persona que pide la eliminación de ciertos vínculos en internet para que un tercer usuario no encuentre determinada información sobre su persona dice textualmente una preferencia subjetiva por sí sola no equivale a una razón legítima de acuerdo con la directiva europea y de acuerdo a lo que nos dice ahora el director de la agencia así lo han considerado ellos también un interesado tampoco tendría un derecho al olvido absoluto que pudiera invocar frente a proveedores de servicios es necesario hacer un análisis caso por caso y en su caso una ponderación de los derechos humanos en colisión ahora bien veamos la sentencia del IFAI en el expediente PPD .009414 en el caso en el que esta persona pide a Google que se borren los links que llevan hacia una nota periodística y solicita el propio quejoso al IFAI y a Google tomar en cuenta como criterio orientador la sentencia del Tribunal de Justicia el IFAI indubitablemente toma en cuenta la sugerencia ya que no la controvierte y además incorpora una cita extensa de prácticamente una cuartilla en donde establece en términos sucintos que Google es un responsable hace un tratamiento de datos y por tanto debió de haber contestado al IFAI hasta ahí yo no tengo ningún problema creo que es evidente que así debió de haber sido es un sujeto obligado de la ley las diferencias sustanciales se encuentran en los casos si bien se parece el caso emblemático del que hemos estado hablando toda la mañana que además si lo googlean aparece es el caso Costeja el señor se hizo mucho más famoso de lo que era antes de su solicitud lo mismo que el señor Sánchez pero bueno eso ya fueron decisiones personales que tomaron digamos que los casos se parecen ambos fueron publicados por un periódico o una revista de manera lícita y con propósitos específicos en el caso de Costeja estamos hablando de un aviso de subasta de un bien raíz para solventar una deuda con la seguridad social en el caso de Sánchez es mucho más complicado son piezas propiamente periodísticas que están relacionados uno con la donación de unos autobuses a la fundación Vamos México fundada por la primera dama en la época de Fox bueno no era primera dama pero luego se convirtió en ella ya iniciado el sexenio un supuesto fraude a fuego a prueba esta información pública no creo que vaya a haber algún problema con esto y no son irrelevantes las diferencias como veremos más adelante al tratar de implementar los 13 criterios del grupo de trabajo del artículo 29 la sentencia Costeja en los parágrafos 81 y 89 al 97 hace propiamente la ponderación de derechos enfrentándolo justamente con el derecho de acceso a la información la sentencia del IFAI al inicio del considerando tercero en la página 25 nos dice se ponderará la procedencia o improcedencia de la cancelación y oposición de los datos personales es la única vez que en la sentencia aparece la palabra ponderación y esta en realidad nunca se hace y sin embargo si se ordena a Google romper con los links en la página 36 dice claramente se ordena al responsable que no aparezcan los links o URLs indexación de dicho titular creo que la ponderación era importante voy a dar una definición muy precisa de ponderación en el sentido de proporcionalidad que aparece en el diccionario de derecho procesal constitucional y dice en la hipótesis la restricción de un derecho será legítima sólo cuando beneficie en mayor o igual grado al objetivo legítimo que le inspira cuya idoneidad y necesidad ya se habrá establecido para determinar estos grados de protección o afectación y resolver a su respecto debe elaborarse una compleja argumentación sobre los aspectos de cada principio que entran en juego y una valoración racional de los mismos para establecer cuál de estas posiciones tiene mayor peso en el caso particular fin de la cita los 13 criterios sugeridos por el grupo de trabajo en realidad hacen muy sencilla la ponderación son 13 preguntas que tenemos o que tendrían que hacerle a aquellos que están obligados a ponderar tanto al caso como a la nota periodística en sí misma la primera es la búsqueda se refiere a una persona física es decir a un individuo la información aparece con sólo introducir el nombre y los apellidos del quejoso la segunda dice el quejoso juega un papel en la vida pública es una figura pública y aquí utiliza el grupo del artículo 29 una definición amplia de persona pública políticos hombres de negocios miembros de una profesión regulada por la ley las personas de que se trata por sus propias actividades están expuestas a los medios pensemos deportistas o artistas si el quejoso es una persona pública y la información no está relacionada con cuestiones propias de la privacidad esto sería un fuerte argumento para no conceder la eliminación de los links el quejoso es un menor no es el caso la información es precisa el quejoso no alega que la información sea imprecisa existe además en nuestro sistema el derecho de réplica frente a las publicaciones originales la información es relevante y no excesiva es decir para determinar la relevancia de los casos se debieron haber preguntado si el público en general podría tener interés de tener derecho a esta información estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa la libertad de expresión no es del buscador el buscador finalmente es un mensajero la libertad de información tampoco es del buscador la libertad de información y la libertad de expresión son del público en general y no solamente del quejoso creo que si revisamos la pieza periodística difícilmente podríamos haber concedido se habla de la donación de un hombre de negocios negocios públicos a una fundación conducida por entonces la primera dama en donde si buscamos la información desde el lado del acceso a la información pública no tengo duda que en la pieza de noticiosa que se ha ordenado cortar los links hay un gran una gran cantidad de información de acceso a la información pública gubernamental la siguiente pregunta la sexta dice estamos hablando de información sensible de acuerdo con la definición legal expedientes médicos etcétera séptimo la información está actualizada la información está o ha estado a disposición del público por un tiempo mayor del necesario octavo la publicación de la información causa un perjuicio al quejoso tiene un efecto desproporcionadamente negativo sobre la privacidad del quejoso no se hace un análisis en insisto de la pieza informativa el resultado de la búsqueda establece un enlace con información que pueda poner en riesgo al quejoso que pueda poner su vida o el robo de identidad del mismo décimo en qué contexto fue publicada la información se hizo pública voluntariamente el contenido de la información es de por sí de naturaleza pública el quejoso dueño de la información pudo haber supuesto que la información se haría pública 11 la información de la que se trata fue publicada originalmente con propósitos periodísticos ahí nos dice artículo 29 que este elemento debería de tener mucho peso pongo entre comillas mucho porque todo es cuestión subjetiva de ponderaciones a favor de la publicidad para evitar que sea desindexada 12 el agente que publicó originalmente la información tenía el poder legal de haber publicado esta y 13 que no es un poco importante la información está relacionada con un posible delito yo cuento en este en estas 13 13 preguntas 9 o 10 razones para no haberle dado en el caso mexicano la razón al quejoso acepto desde luego que puede haber diferentes puntos de vista lo cierto es que cada uno de ellos merecería al menos un razonamiento que la resolución del IFAI están ausentes otros elementos que me parecen importantes ya para concluir porque están a punto de sacar mi tarjeta amarilla creo que hay una cuestión de relevancia fundamental y es reconocer que el IFAI es el órgano garante al mismo tiempo de la información pública gubernamental así como de la protección de datos personales si en cualquier caso una autoridad de protección de datos personales está obligada a hacer la ponderación cuanti más dentro del IFAI me parece importante que la debida la ponderación debió de haber tomado en cuenta el artículo sexto y curiosamente un artículo del que creo que no se ha hablado en toda la mañana pero que adquiere especial relevancia hoy día en México y es el nuevo artículo séptimo reformado por primera vez desde 1917 en 2013 me voy a atrever a leer el artículo completo a manera de conclusión y creo que eso habla por él mismo el artículo séptimo dice es inviolable la libertad de difundir opiniones de hecho ahora ya no se le conoce al sexto como libertad de expresión o libertad de prensa sino a partir de esta modificación como la libertad de difusión de la información es inviolable la libertad de difundir opiniones información e ideas a través de cualquier medio no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta constitución en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información opiniones e ideas como instrumento del delito me queda claro que este artículo fue redactado a la luz de la reforma de telecomunicaciones pero sin lugar a dudas si vamos a hablar del derecho al olvido o algo parecido del derecho a ejercer los derechos arco en la red tendremos que tomar en cuenta este artículo séptimo que también nos obliga muchas gracias muchas gracias a la doctora Maya Marván que justamente en esa libertad que ya mencionaba como investigadora nos ha hecho pues una análisis precisamente a partir de los diversos documentos de la sentencia del tribunal sobre los diversos otros precedentes que ha mencionado precisamente ha buscado en México algunos antecedentes muy puntuales que nos ha evocado y finalmente también ha clarificado a qué se refería también la expresión derecho al olvido a nivel pues de todos estos antecedentes finalmente también nos ha hecho un análisis muy claro respecto a la equivalencia o no del derecho al olvido respecto a los derechos arco y un análisis respecto a estos puntos de ponderación de estas preguntas respecto al caso concreto que se ha venido también discutiendo dando su opinión respecto a esta parecería esta estas nueve preguntas que ella responde hablando respecto a que pudiera haber sido una información que precisamente no cumpliera con los requisitos o con la ponderación precisamente para haber restringido en este caso esta información bien pues y por supuesto esta referencia al artículo séptimo que nos parece también interesante verla a la luz precisamente de esa congruencia constitucional que se tendrá que leer en su momento respecto al 16 al sexto y en este caso a esta reforma del artículo séptimo muchas gracias doctora bien vamos a dar paso a nuestro invitado nuestro cuarto panelista el doctor Raúl Trejo del Arbre del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad ha sido profesor en la Facultad de Economía y miembro del Consejo Académico del Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 se le reconoce el nivel D en el programa de Estímulos a la Productividad y el Rendimiento del Personal Académico es autor de diversas publicaciones fundador de la revista etcétera revista especializada en medios de comunicación es colaborador en diversos medios como el Periódico Universal la Jornada Excelsior entre otros y es miembro de diversos institutos y asociaciones entre otros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación bienvenido doctor gracias muy buenas tardes agradezco mucho la invitación creo que nos da ocasión de traer aquí a la discusión justo donde hace falta discutir este tema un asunto del cual hemos opinado en diversos sitios agradezco muy especialmente a Isa Luna su interés para organizar este evento a María Marván su también interés para que este tema estuviera presente en estas jornadas y me da mucho gusto coincidir en esta mesa con mi viejo camarada Alejandro Pizanti y con don José Luis Rodríguez Álvarez con quien voy a gracias con quien voy a discrepar en más de un tema a partir de lo que le acabo de escuchar bueno yo entiendo que venimos a hablar de lo que algunos llaman el derecho al olvido que ahora le quieran decir de otra manera porque resulta más correcto o menos controvertido bueno pero así se le ha conocido no aquí primero en España los documentos de la agencia que preside don José Luis hablan expresamente los acabo de consultar del derecho al olvido sus informes hablan de ese término y por cierto la resolución del Tribunal Europeo no se refiere a una sino dos veces a este término están por fortuna todavía localizadas en Google a menos que alguien quiera su supresión por eso me parece que la sola enunciación de esta frase resulta aterradora contradice derechos sociales individuales elementales y es sintomática creo de cierta ingenuidad autoritaria el derecho al olvido tendría que ser una ficción distópica como aquella que anticipaba a Orwell cuando decía que hacia el 84 del siglo pasado estaríamos sujetos a la égida del gran hermano más allá de estas referencias literarias creo que la sociedad no debería tener derecho a olvidar aciertos y hierros adelantos y escollos son parte de las experiencias que toda colectividad y todo individuo tenemos y tenemos no sólo el derecho sino el deber de recordar recordar es una de las claves del desarrollo de la humanidad para recordar escribimos libros atesoramos periódicos construimos bibliotecas hacemos hemerotecas y archivos los clasificamos los conservamos y hacemos lo posible para propagar sus contenidos esto es parte de lo que hace la civilización y no es solamente un asunto de cultura sino de auténtica autodefensa defender la memoria implica recordar errores y atrocidades recordar el pasado quizá para no repetirlo incisentemente sino con la mejor apuesta que podamos hacer para un futuro distinto al que hemos querido de allí la importancia de no soslayarlo de allí lo lamentable digamosle como le digamos que implica cualquier reivindicación del olvido nuestra memoria la salvaguardamos ahora con recursos digitales gracias a ellos no solamente podemos almacenar y catalogar sino además encontrar y alcanzar documentos que de otra manera tendríamos que rescatar en medio de toneladas de papel en archivos en ocasiones lejanos de nuestras posibilidades en internet hoy tenemos los más variados y abundantísimos contenidos hay de todo como todos sabemos que nos dan una perspectiva tan multifacética que usufructando a Borges algunos hemos dicho que al conectarnos a la red estamos viviendo en el Alep así se llama un libro mío publicado en España pero ese universo casi infinito de documentos de toda índole sería un caos inaprehensible si no fuera por la existencia de motores de búsqueda que rastrean en las redes de la red indexan y propagan esos contenidos a partir de nuestras solicitudes de información el más importante de ellos se ha vuelto tan indispensable que cuesta trabajo imaginar a la red antes de servicios de búsqueda como ese nuestra dependencia de Google tiene implicaciones culturales políticas y desde luego económicas los resultados que nos envía cada vez que le pedimos una búsqueda no son automáticos no son objetivos son resultados que están cernidos por las preferencias que esa empresa ha identificado en nuestras indagaciones anteriores y por los intereses mercantiles en los que se apoya ese poder para ofrecer unos y no otros resultados creo que ha sido magnificado un poder de por sí muy importante ha sido magnificado primero por la discusión y ahora por las decisiones que se están tomando cerca de lo que con este eufemismo algunos llaman o no derecho al olvido no es difícil imaginar quienes querrían modificar el pasado aquellos que han cometido abusos se encontrarían en la primera línea entre quienes se regocijarían cuando los motores de búsqueda no registraran documentos que le resultan incómodos no embalde en una frase que si bien manida vale la pena recordar milán kunder escribió lo sabemos mucho que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido la memoria y el recurso de la cultura pero antes que nada de la política el pasado no se puede modificar pero nuestros recuerdos del pasado están de tal manera supeditados a la disponibilidad de fuentes documentales y a las interpretaciones que se hacen a partir de ellas o en ausencia de ellas que para tener certezas necesitamos del más escrupuloso acceso a toda la información posible acerca de él no me refiero solamente a hechos y decisiones específicamente políticos los detalles que en algún momento pudieran parecer nimios o prescindibles quizá en otro momento resulten esenciales para entender qué ha ocurrido y por qué dice don José Luis Rodríguez Álvarez que bueno con estas decisiones se prescinde de informaciones que son obsoletas que ya no se corresponden con las circunstancias actuales y quién lo decide y por qué dice al final de su intervención y con esto termino de citarlo que no se trata de afectar el derecho al olvido al olvido sino el derecho al cotilleo no es cierto se está afectando nuestro derecho a saber incluso a saber las murmuraciones los chismes los cotilleos más nimios y elementales son parte de nuestro derecho a saber y por cierto una nota una versión una información que hoy puede parecer prescindible mañana quizá no lo sea ahorita en el Senado de la República perdón por traer este asunto es demasiado obvio para no mencionarlo se está discutiendo la trayectoria de un señor que algunos quieren que sea ministro de la corte y gracias entre otras cosas a la información disponible en línea se ha podido reconstruir parte de su pasado político no de su vida personal pero incluso decisiones públicas como colocar una placa en una iglesia en Londres en un sitio público hoy se puede discutir y mencionar para apuntalar una discusión política gracias a los recursos digitales seguramente a este señor le hubiera gustado pedirle a Google o a LeFi que prescindieran de las líneas que conduce esa información pero a nosotros no y es nuestro derecho el que se está dirimiendo cuando alguien dice quiero que se olviden de esa información que me resulta tan incómoda quienes reivindican el llamado derecho al olvido proponen que se suprime el acceso a informaciones incómodas para algunas personas si así fuera nos encontraríamos ante biografías marmorias reluciente de tan pulcas pero invariablemente inverosímiles nadie tiene una biografía absolutamente no quiero decir transparente positiva todos cometemos errores que son parte de nuestra experiencia y querámoslo o no de nuestras trayectorias especialmente cuando lo que hacemos y decimos o dejamos de hacer y decir lo hacemos de manera pública las biografías auténticas muestran contraluces y no únicamente la perspectiva laudatoria que casi todos los biografiados querrían que se hiciera acerca de ellos la disponibilidad de información rastreada por motores de búsqueda como el de Google nos aproxima a datos que en otras circunstancias no hubiéramos tenido cerca de muchas personas son datos disponibles en la red porque allí los han colocado quienes han digitalizado documentos libros periódicos imágenes o contenidos audiovisuales cuando se trata de información que ya ha sido pública no hay motivo para que se embargue o dificulte el acceso a ella ya se ha relatado mucho en este día no viene la mañana pero me han contado que también se tocó este tema la historia de ese abogado español Mario Costeja cuyo emblemático caso se sirvió para la decisión reciente del tribunal europeo tengo que repetir ni modo que a ese señor le molestaba que cuando teclaba su nombre en Google aparecía la liga a una edición de un periódico de Barcelona La Vanguardia en donde parecía un anuncio donde se anunciaba que se iba a subastar su casa porque no había pagado cuotas del seguro social bueno en mayo del 2014 después de haber pasado dos años por tribunales españoles el caso como ya se ha dicho también aquí fue atendido por el tribunal de justicia de la unión europea que dijo que Google es responsable por los enlaces que muestra y que debería dejar de asociar el nombre de Costeja con la liga a aquel edicto publicado en 1998 en esa decisión creo que es lo importante prevaleció el derecho de un particular por encima del acceso del público en general como le llama el tribunal europeo a datos que aluden esa persona sin embargo la resolución de ese tribunal enfatizó y esto es muy reivindicable como bien lo ha dicho el señor Rodríguez hace un momento que esa protección no sería válida si se tratara de una persona cuyas actividades fueran del interés público estoy convencido de que hoy más allá de este litigio la vida del señor Costeja no es especialmente relevante y qué tal si mañana él fuera un miembro del congreso de los diputados o ministro del gobierno español o director de Google entonces parte de su trayectoria velada por una decisión judicial estaría su acceso dificultado por este tipo de decisiones la resolución del tribunal europeo por eso creo que discutir en varios sentidos a la incomodidad subjetiva de un ciudadano que no quiere que su nombre se le asocie con una experiencia embarazosa se respondió con una decisión que propicia medidas también simbólicas el edicto que mostró a Costeja como deudor inteligente fue un hecho público resultado de la decisión de una autoridad administrativa que resolvió difundir la subasta en un periódico es decir en uno de los espacios de socialización más importantes que hay todavía este abogado español no se inconformó cuando su nombre apareció publicado en aquel periódico de Barcelona no demandó al periódico no dijo retiren ese edicto ni embarguen en la distribución del periódico tampoco recorrió judicialmente a la colocación en línea del ejemplar de ese diario en donde en un anuncio en la página 13 del 9 de marzo de 1998 aparece su nombre y no especialmente destacado aparece junto a los de otras 12 personas instituciones afectadas por embargos y subastas de inmuebles bueno la queja de este señor fue contra la aparición en Google de la liga a esa publicación la decisión del tribunal europeo fue suprimir los enlaces a esa información pero el periódico sigue en línea aquella página 13 con el aviso en catalán de venta de inmuebles sigue siendo localizable igual que el resto de la colección de la vanguardia lo que ocurrió por eso me parece a mí fue en rigor una simulación si el señor costeja anota su nombre en Google a lo mejor no aparece en la liga ese documento pero la página del diario sigue en las hemerotecas ya sea en papel o en el ciberespacio hace algunos meses Google convocó a un interesante grupo de ocho expertos para que sugirieran cómo cumplir con la resolución del tribunal europeo entre septiembre y octubre pasado fueron organizados creo que siete audiencias en otras tantas ciudades europeas interesantísimas todas todas están en línea de manera muy con video de alta definición se pueden consultar muy bien y hace un mes el 6 de febrero este grupo de expertos anunció sus conclusiones estos especialistas consideraron que Google debe suprimir de los motores de búsqueda que tiene en Europa los resultados que hayan sido impugnados por ciudadanos europeos el profesor Luciano Floridi que presionó el comité de expertos y que es profesor de ética de la información en el instituto internet de la universidad de Oxford ha explicado así esta decisión en un artículo que publicó hace unos días dice Floridi el informe aporta un equilibrio justo recomendando implementar la política de retirada de resultados a nivel europeo esto es si se aprueba una solicitud se retiran los links de todas las versiones europeas del motor de búsqueda de Google este señor profesor italiano que vive en la Gran Bretaña dice que él estaba a favor de algo más acotado que se retirara solamente las ligas del motor de búsqueda del país donde vive el demandante porque dice los españoles solamente utilizan google.es los italianos solamente utilizan google.it etcétera en todo caso con esta decisión los europeos no podrán encontrar la mencionada página de la vanguardia asociada al nombre del abogado costeja si utilizan los buscadores de google para España Italia Francia etcétera entre otros así ocurrirá también con las solicitudes que entre las 230.000 que ha recibido hasta ahora para retirar ligas a documentos en línea google considere que son atendibles pero esos documentos se pueden localizar y consultar si usamos el buscador estadounidense o el que disponemos aquí en México o cualquier otro que no esté radicado en Europa por esto digo que esta decisión es un engaño un autoengaño tanto el tribunal europeo como los expertos de google están apostando las apariencias que parezca que a la información incómoda ya no se le encuentra a través de ese motor de búsqueda porque ha dejado de estar indexada de algunos buscadores nacionales pero seguirá siendo localizada en los buscadores de otros países que parezca que se atiende la decisión del tribunario europeo que instruyó para que parezca que el edicto incómodo para el ciudadano conseja ya no es localizable junto a su nombre en México como bien sabemos también ha sido discutido este asunto recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos tomó hace poco una decisión relativa al derecho al olvido con resultados tan desafortunados que se ha podido considerar que en vez de salvaguardar el derecho al olvido o de un ciudadano el IFAI tomó una decisión a favor de la censura ya se ha relatado el asunto vale la pena simplemente precisar lo que se ha dispuesto que Google vete es el acceso al asociar el nombre de un ciudadano el señor Carlos Sánchez de la Peña a una serie de ligas con informaciones periodísticas sobre los negocios de este señor que es un empresario de la industria de los autobuses que fue donador muy importante de la fundación Vamos México que es de una familia que ha sido simpatizante de las causas del matrimonio Fox-Sagún que ha colaborado antes con el presidente Fox y ahora con la fundación que este expresidente tiene en Guanajuato que un hijo del presidente Fox después de esta donación empezó a trabajar con el señor Sánchez de la Peña se trata de informaciones periodísticas que siguen en línea y el señor Sánchez vino al IFAI y antes tocó las puertas de Google para decir no quiero que cuando anoto mi nombre aparezcan estas informaciones Si esta persona hubiera considerado que estas notas periodísticas eran equivocadas podría haber acudido a las publicaciones que las difundieron pero gracias al IFAI ahora esa información dejará de ser accesible para quienes la busquen a través del nombre de este señor Carlos Sánchez de la Peña Los comisionados del IFAI citaron la decisión del Tribunal Europeo que en el caso Costeja consideró que la información molesta para ese ciudadano español podía ser considerada como dato personal Sin embargo los comisionados mexicanos pasaron por alto a las prevenciones de la resolución europea que insisten que entre otras circunstancias la petición de Costeja no hubiera sido atendible y entonces esa información podría seguir siendo del dominio público dice la resolución del IFAI si resultara por razones concretas como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública que la injerencia en sus derechos pero en la resolución europea si hubiera resultado que la que el papel del demandante en la vida pública es de auténtico interés público cuando se quieren amparar en el documento europeo los comisionados del IFAI se equivocan porque de ninguna manera se podría considerar que el interés del demandante mexicano es solamente personal se trata de un asunto de interés público un empresario que tiene negocios con personajes del gobierno que hace dinero y provecho personal aquí y no sé si en China creo que también es un asunto del mayor interés público el IFAI en su resolución también se equivoca cuando se ampara el interés del demandante mexicano a partir de la ley federal de protección de datos esta ley en su artículo décimo establece que el consentimiento de una persona no es necesario para el tratamiento de sus datos cuando los datos personales figuran en fuentes de acceso público esos son los periódicos ¿dónde quedó el artículo 10 para los estudiantes comisionados del IFAI o el 26 que dice que no hay obligación para cancelar datos personales cuando sean necesarios para realizar una acción en función del interés público no hay insuficiencia en la ley mexicana hay una mala lectura una desafortunada lectura lamento decirlo y agradezco poder decirlo aquí de los comisionados de las instituciones es decir y con esto voy terminando en tanto que en Europa se bloquee el acceso a liga del motor de búsqueda porque se considera que esa información el remate de la casa de Costeja se refería a un ciudadano sin relevancia pública en México los comisionados del IFAI decidieron que los negocios de Sánchez de la Peña y su familia sus relaciones políticas las implicaciones de sus inversiones no son asuntos de interés público al dejar de considerar las disposiciones que he mencionado y procurar en cambio el beneficio en particular los comisionados lesionan el interés legítimo de la sociedad para acceder a información sobre asuntos públicos seguramente no es fácil siempre establecer la diferencia entre datos personales e información de interés público esa seguirá siendo la discusión cuando se ventilen peticiones como la que he mencionado pero antes que nada la posibilidad de suprimir vínculos a documentos e informaciones tendría que estar precedida aquí y en Europa y en otros sitios por una reflexión más general sobre el llamado derecho al olvido cancelar accesos a documentos que han sido públicos o que incomoden a quien incomoden seguirán siéndolo mientras existen archivos y merotecas atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos dificulte el conocimiento de hechos y datos y a final de cuentas no es sino una forma de disimulo porque la memoria no se la difumina con una acción judicial ni administrativa muchas gracias bien muchas gracias al doctor Raúl Trejo que nos ha hecho pues también un análisis muy interesante respecto a pues lo que implica un buscador aún a partir de esos intereses económicos o mercantiles que maneja nos ha hablado también sobre estas conclusiones de los expertos que la empresa ULA ha convocado en Europa y algunas de sus expresiones precisamente para él pues tratándose al final de conclusiones que apuestan a la apariencia y solamente de alguna manera para hacer ver que se cumple de alguna forma en el ámbito europeo y bueno pues una crítica precisamente a la resolución del instituto en esta materia por diversas razones que ha expuesto ya muy puntualmente lo cual pues es parte del ejercicio precisamente que este instituto ha tenido a bien pues justamente abrir este debate en conjunto con el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM para justamente pues clarificar estos límites de este alcance siempre entre el derecho de acceso a la información el derecho de protección de datos personales u otros derechos con los cuales tal vez pudiera colisionar bien tenemos ya muy poco tiempo sin embargo pensaríamos en hacer unas intervenciones muy puntuales de un minuto en los en los últimos si me permiten el mismo orden que de alguna manera se pudo establecer para responder ya sea alguna de las preguntas que nos hizo llegar el público o algunos de los señalamientos que se que se vertieron yo simplemente quería antes de dar la palabra aclarar de alguna manera que el alcance de la resolución del IFAI es importante que se entienda por qué el IFAI actuó por una omisión de la empresa de contestar de contestarle al pues al particular en principio y a partir de esa omisión el particular acude al IFAI precisamente a buscar protección de sus derechos y a partir de esa protección que incluso hubo alguna audiencia de conciliación al respecto finalmente se expresa el pleno del IFAI respecto a una resolución en donde se ordena hacer efectivos estos derechos en un plazo determinado y en ese punto se está vendrán las etapas ya jurisdiccionales donde tanto el particular va digamos hará valer pues sus derechos el responsable está también haciendo haciendo un ejercicio de su derecho a la justicia está acudiendo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por las vías jurisdiccionales y de esa manera bueno pues esto se se dirimirá de alguna manera muy puntual tanto en el alcance de fondo como en sus vertientes en donde aún no hay ni siquiera una imposición de sanciones sino un inicio precisamente por esa por esa omisión bien pues en el mismo orden si nos si nos permiten nuestros panelistas doctor Pizanti muchísimas gracias me felicito nuevamente haber podido estar en un panel como este realmente es un honor y una distinción colegas comentarios muy breves yo sigo viendo después de esta cuidadosa lectura y explicación de los laudos etcétera que en el caso específico del laudo del IFAI al que se ha hecho referencia hay un abuso del derecho hay los señores a los que se ha referido Raúl entre otros por sus nombres y apellidos no fueron al medio no sé si esto implica que el que calla otorga no sé si esto implica que precisamente el no ir a la prensa acudiendo con base en la ley de imprenta a la corrección de información que pudiera ser imprecisa o incorrecta están dándola por buena y entonces la valoración del interés público de esa información queda en el centro del debate no se puede suprimir esta información sin saber cuándo va a volver a ser de interés público cuando que algún familiar de estos mismos dineros o de estos mismos flujos de dinero se presenta ahora como candidato en una elección alguna relación de este tipo los devuelve al interés público pasando a temas más técnicos o más puntuales dice realmente José Luis cuando digo estimado esta vez lo digo aumentado no es el irónico o el famoso con todo respeto que significa sin ninguno verdaderamente estimado y admirado José Luis veo un par de cosas en las que me cuesta trabajo estar de acuerdo puedo estarlo con condiciones una de ellas es que puedo estar de acuerdo contigo no acabo de entender y voy a volver a esto en más detalle puedo estar parcialmente de acuerdo contigo en que el daño no está en la publicación sino en el buscador pero más o menos lo estaría en la misma medida en la que entiendo que la calumnia no hace ningún daño cuando se escribe solamente hace daño cuando alguien la lee en esa lógica estoy de acuerdo contigo realmente de veras la lógica se me escapa veo un non sequitur entre el daño de la publicación y atribuir el daño al buscador el IFAI y la EPD y el tribunal lo que están decidiendo es que tanto es tantito o sea al hablar de hiper accesibilidad Oscar también me pregunto dónde está su hiperímetro cuál es la accesibilidad justa que debe tener la información la que están dejando ahorita es que los inocentes los pobres la gente con conexiones de baja anchura de banda o sin auxiliares de investigación no va a encontrar fácilmente la información la gente de mala leche los enemigos declarados o la gente con dinero de sobra van a seguir encontrando conservando y guardando para utilizar más tarde la información y entonces este grado deseable de ocultamiento de la información se vuelve aún menos predecible y algorítmico que lo que yo ya criticaba por su ausencia y finalmente me quiero referir nada más a un punto las restricciones geográficas especialmente si se predican sobre la base de el nombre de dominio vas a buscar solamente en google.es o google.it o te vas a ir a google.com y si se basan en la dirección ip de la persona que busca como indicación geográfica son una broma cualquiera con tantititos más recursos ingenio o ganas puede hacer una circunvención sencillísima de estas cosas digo realmente los recursos no cuestan nada y están a la mano todos son una broma gracias por favor el director rodríguez álvarez sí muchas gracias para mí ciertamente ha sido muy estimulante este debate las dudas que me plantea estimado amigo Alejandro también la contradicción que me ha y casi enmienda a la totalidad que me ha hecho mi nuevo amigo también Raúl Trejo en este caso me resulta un poco paradójico porque creo que en su intento de contradecirme al final me ha dado a la razón al menos en aquello de que estamos combatiendo fantasmas y no molinos de viento porque en toda su intervención hay una representación odiosa exagerada de aquello que queremos definir como enemigo para combatirlo mejor y ese fine bill es precisamente el que yo decía que si centramos el debate en esto estamos hablando de otra cosa no estamos hablando de cuál es el contenido de la solución arbitrada en Europa la que está en la agencia y en las resoluciones de la agencia y la que está en la sentencia del tribunal de justicia que es un intento de proteger a las personas frente a ese impacto que puede ser muy grave por parte de los buscadores sin afectar al acceso a la información ni a la libertad de expresión y es muy importante distinguir el impacto de la publicación inicial del impacto de los buscadores en cualquier ejemplo se pone de manifiesto el primer caso que se trató en la agencia donde se reconoció por primera vez en el 2007 porque ya os digo que digamos más de doscientos y pico reconocieron favorablemente pero casi quinientos desestimados es un caso donde se ve muy bien el distinto impacto se trataba de un profesor de instituto que después de una noche que salió a tomar unas copas en la vuelta a su domicilio sintió una necesidad urgente y fue sorprendido como decimos en Castilla vertiendo aguas en la vía pública por la policía se le sancionó y como no se le consiguió notificar al domicilio esa sanción se publicó en el boletín oficial el boletín oficial pasó a ser digital con lo cual fue indexado por Google y el profesor perdió toda su autoridad frente a sus alumnos porque sus alumnos lo primero que hacen con el nuevo profesor es buscar su nombre en Google y aquí se ve muy claramente el distinto impacto que tiene la publicación inicial de la otra publicación podría coger el caso de Costeja incluso en este caso además se ve muy bien la ubicuidad del acceso porque este buen hombre intentó escapar del escarnio de sus alumnos cambiando de instituto ingenuo obviamente en el nuevo instituto lo primero que hicieron fue buscar su nombre en Google y aparecía no porque eso no es accesible lo mismo se puede trasladar a cualquier otra a cualquier pero en muchos casos algunos gravísimos como el caso de una señora que su hermana menor conoció al poner su nombre en internet que era portadora del virus del SIDA porque había reclamado contra el hospital donde se la había contagiado y alguien publicó la sentencia con lo cual al poner su nombre aparecía la resolución y por poner un caso tanto jocoso pero muy relevante por cómo afecta hay un caso muy grave de los que hemos tenido que tratar y precisamente si el problema está llamémoslo hiperacesibilidad a mí me gusta llamarlo hiperacesibilidad pero podemos llamarlo de otra manera en la facilidad esta de acceso a la información buscando por nombre no es necesario operar sobre la publicación inicial porque la publicación inicial no causa el daño y aquí ha abierto también mucha contradicción en la argumentación de Raúl en el sentido de que por un lado se critica el impacto que tiene en el acceso a la información y por otro lado se critica que se mantenga la información precisamente es ese equilibrio que se busca no es necesario borrar la información en internet en la publicación original lo que basta es restringir el acceso y restringimos el acceso y aquí es el único punto donde todavía Google no está cumpliendo bien la sentencia en impidiendo el acceso solo por el nombre en cualquiera de los buscadores relevantes ¿cuáles son los relevantes? los que sean accesibles de la Unión Europea es extraordinario que alguien vaya a Estados Unidos a buscar información sobre otra persona aquí estamos hablando del impacto que tiene esa información en su entorno en el entorno en el que se mueve en el entorno en el que se busca información sobre él y algo y ahí en tono en mi culpa algo pasa si nos estamos explicando tan mal si se sigue pensando que se elimina información insisto en Europa se lleva y en esto Google lo está aplicando bien diez meses aplicando la sentencia no se ha eliminado ni una sola información lo único que se hace es insisto restringir el acceso en las búsquedas por nombre pero toda esa información incluida del señor Costeja es accesible por ejemplo en este caso si buscamos embargo la vanguardia 1998 y esto es necesario para que los investigadores los estudiosos puedan seguir teniendo la posibilidad de acceder a la información no hay que tocar la información original esto no tiene nada que ver con reescribir la historia con modificar los archivos obviamente si fuera así yo sería el primero en levantarme en contra esto es un ejercicio complejo de explicar porque es muy delicado de proteger como decía a los individuos frente a ese impacto sin afectar al ámbito protegido por la libertad de expresión que insisto es el ámbito de información que tenga interés público en este sentido la ponderación hay que tener también muy presente que la ponderación que se ha de hacer no es la ponderación entre el acceso a la información porque este no se ve afectado y el el impacto sobre particular la ponderación es entre la posibilidad de acceder a la información buscándola en un buscador por el nombre de la persona y el impacto estos son los dos elementos que hay que poner en la balanza no que obviamente si estuviera en juego el acceso a la información en general no podríamos en casi ningún caso decidir a favor de la protección del particular pero aquí no está en juego el acceso a la información en general está solo en juego el acceso a información que no tiene relevancia pública en un buscador en internet buscando por el nombre de la persona y claro el y con esto concluyo ya que creo que me cedo mi tiempo pero son muchas cuestiones veo que en las preguntas también se incide sobre este punto y algo obviamente sucede si no conseguimos explicar cuál es el alcance y se discute sobre otras cosas en todo caso a mí lo que me gustaría es que se debata sobre si esto es útil o no porque si no arbitramos algún mecanismo de protección de las personas frente a estos nuevos impactos las vamos a condenar a no poder tener una segunda oportunidad no poder nunca enmendar errores del pasado y de alguna manera estamos afectando al libre desarrollo de la personalidad esto tiene mucho que ver también con qué tipo de sociedad estamos construyendo si estamos construyendo una sociedad en la que cualquiera que cometa un error va a estar marcado durante toda su vida o existirá una posibilidad de dejar atrás errores del pasado iniciar una nueva vida sobre todo cuando se trata de problemas menores por lo tanto la cuestión trasciende un poco de la problemática concreta y volviendo al presente yo me pregunto por qué si una persona puede cancelar sus antecedentes penales en el registro de antecedentes penales tiene que seguir teniendo esos antecedentes penales en Google aquí alguna contradicción tenemos también las soluciones que estamos dando en el acceso a la información por un lado o por otro bueno con esto concluye muchas más cosas que me gustaría decir pero en todo caso en todo caso insisto para mí estos debates son altamente enriquecedores muchas gracias muchas gracias a José Luis Rodríguez Álvarez y bueno pues siendo también generosos con el tiempo de ustedes de los panelistas sobre todo y pidiendo su también pues auxilio y su comprensión vamos a dar paso a nuestros dos panelistas que además creo que como ya se dijo es muy enriquecedor estas conclusiones por favor a la doctora María Marván gracias de manera muy rápida me preguntan si el IFAI como garante del derecho a la protección de datos personales y también del derecho a la información debió realizar una ponderación sin embargo el comisionado Guerra dejó ver que el IFAI no ponderó porque la litis era otra usted considera que aún así el IFAI tiene facultades y por tanto debió ponderar a ver sin lugar a dudas creo que el IFAI tiene facultades para ponderar creo que quienes han dicho que no se ponderó tienen razón no se ponderó es decir no se entró al fondo sin embargo sí resolvieron sobre el fondo y ese es mi problema con la resolución en la página 36 insisto claramente se ordena que no aparezcan los links no es una medida cautelar no dice que no aparezcan los links en lo que se resuelve el fondo dice simplemente que deben de interrumpirse para haber hecho eso creo que era indispensable hacer la ponderación así como en cualquier otro caso me preguntan que si en México existe el sexto y el séptimo constitucional no debió de haberse trasladado la sentencia del caso Costeja el problema no es que existan el sexto y el séptimo constitucional en España no sé los números de los artículos pero estoy segura que existe la libertad de expresión el derecho a la información si bien la ley de acceso a la información pública es algo muy reciente según entiendo todavía ni siquiera está el órgano de cualquier manera existe lo que se debió de haber hecho es poner a convertir el sexto y el séptimo que es derecho a la información y derecho perdón y libertad de expresión libertad de difusión libertad de imprenta libertad de difusión como se llama ahora el nuevo séptimo con el 16 constitucional y haber hecho un estudio ad caso me parece me parece muy difícil de comparar un edicto en el que simplemente se ordena la venta de una casa con una pieza periodística de seis cuartillas que describe claramente la relación de una persona con el poder no le doy crédito a la información periodística con toda honestidad ni siquiera conozco la seriedad de la revista lo que entiendo es que bajo la libertad de prensa bajo la libertad de difusión bajo la libertad de información esa pieza periodística tiene derecho a existir y se debió de haber analizado el contenido para definir si era de interés público no se hizo pero si se resolvió de fondo muchas gracias muchas gracias doctora Marván y por favor por último el doctor Raúl Trejo gracias trato de no demorar mucho a ver hay varias diferencias que vale la pena precisar cuando se dispone que el motor de búsqueda elimine ligas como decía María Cerrato se está castigando al mensajero es como si no nos gusta una información en la prensa y en vez de pedir su rectificación culpamos a los voceadores sí es exactamente lo mismo es como si vamos a la biblioteca y los libros que nos da el bibliotecario nos gustan o no son los que queremos y culpamos a ese empleado el motor de búsqueda es un intermediario claro que no se puede borrar la información como resultado de una decisión contra Google porque Google lo que hace es conectarnos con los servidores que contienen información buena o mala agradable o no eso es Internet gracias a motores de búsqueda como Google podemos rastrear en Internet si no sería dificilísimo pero es un intermediario poderosísimo sí por eso he dicho que con estas discusiones estamos redoblando el poder de Google porque al final de cuentas se le está dejando esta que es una empresa privada la decisión para atender o no los reclamos de sus posibles afectados y simplemente se está disponiendo que la información no sea localizable a través de este buscador o de otros ahí queda la información si hay un contenido falso agraviante injurioso o incómodo para un ciudadano bueno que ese ciudadano vaya y recurra a las instancias judiciales que existen en México y estoy seguro que en España y Europa también para solicitar la suspensión o la eliminación de ese contenido si hay un edicto judicial que un señor costeja le parece incómodo que pida que se retire de las hemerotecas no se puede retirar de todas pero si del sitio de la vanguardia con esto no se está afectando si es un asunto poco relevante a la historia española si es que fuera una reivindicación importante la de esta persona pero decir que con estas medidas se está que si no se toman se estaría afectando al libre desarrollo de la personalidad bueno yo no sé si las autoridades en materia de protección de datos sean además protectoras del bienestar subjetivo de los individuos no tienen la función de ser psicoanalistas ni de veras pero en todo caso la personalidad de un individuo la hace ese individuo con su entorno sus experiencias sus acciones sus errores y omisiones y si de esas acciones hay constancia en publicaciones públicas perdón por la redundancia pues nada más natural que tengamos derecho a acceder a ellas si en un diario o una revista se ha publicado una falsedad esta persona tiene derecho a la rectificación dejar atrás los errores del pasado a todos nos encantaría pero la vida no es así y no creo que podamos moldear el ciberespacio con Google o si en él hay imagen de nuestras esperanzas más íntimas ojalá pudiéramos borrar nuestros errores por fortuna y para bien o para mal no se puede y no me parece que sea tarea de los organismos de protección de datos dejar atrás los errores del pasado que por cierto en México no sé si esté bueno o malo los antecedentes penales no se eliminan un comisionado del IFAI no puede acceder a este cargo si tiene una hoja con antecedentes penales aunque hayan sido asuntos menores de hace muchos años bueno es un solo ejemplo quisiera simplemente terminar diciendo que ojalá más allá de la protección de datos pudiéramos mantener la reflexión de interés sobre los motores de búsqueda Google ofrece un servicio público importantísimo y no deja de ser preocupante que teniendo tanta relevancia ese servicio lo ofrezca una empresa privada que tiene intereses que tiene su propia agenda que tiene sus prioridades que no siempre son necesariamente los de la sociedad muchas gracias antes de dar paso a la clausura me permito entregar reconocimientos de parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a nuestros distinguidos panelistas a don Raúl Trejo muchas gracias doctor a María Marván Laborde muchas gracias doctora a José Luis Rodríguez Álvarez y al doctor Alejandro Pizán aplausos